La conservación y la posesión son dos elementos muy importantes en el fútbol sala. Mientras tú tienes la pelota, obviamente el rival no la tiene, puedes atacar y en cierta manera dejas de defender, que también es una cualidad que te permite tener un poco de aire y que el partido se te haga menos largo. Empezaremos explicando un ejercicio para 11 jugadores, divididos en tres equipos, los amarillos, los verdes y los rojos. Amarillos y verdes tienen con movimientos libres el objetivo de lograr 20 pases antes de finalizar en cualquiera de las dos porterías. Los rojos han de impedir que amarillos y verdes den 20 pases. Empecemos el ejercicio, verde 1, 2, 3, hay movimientos libres, como hemos dicho, y una vez dieran 20 pases, podrían finalizar en cualquiera de las dos porterías independientemente. Si durante ese tiempo se produce el robo de rojos, los rojos pasan a ser atacantes y deben finalizar también en el menor tiempo posible en cualquiera de las dos porterías. El equipo del ejecutor del pase erróneo que ha propiciado el robo es el equipo que tiene que hacer repelio defensivo para evitar el gol de los rojos. Este es un ejercicio de mucha intensidad y donde se trabaja finalización también en el repelio defensivo.